Hola, hoy me dirijo a mis estudiantes más frikis, y es que me han pedido una y otra vez que enseñe magia al estilo oriental, y finalmente me habéis convencido. Voy a enseñar mayutsu, kuyikiri y forma mística, las cuales son la mejor combinación dentro del arte de la magia. Pero, ¿qué es la magia? Puede ser que quizás tengas juicios al tan solo oír la palabra magia, que te suene infantil o de hippies y te cause rechazo, pero, hey, soy yo, Shiba Gang, no vamos a perder los pies del suelo nunca. ¿Te ha pasado alguna vez querer algo mucho y que de repente suceda? ¿O hacerte una pregunta y encontrar la respuesta como por arte de magia? Quizás te guste por las mañanas hacer algún tipo de decreto del tipo, hoy va a ser un buen día, o manifiesto aquello que deseo, o estoy completamente sana, sano. Bueno, pues todo eso son formas básicas y muy superficiales de hacer magia. Tu conciencia siempre sigue tu intención. Ahora, imagina qué pasaría si no fuesen simplemente frases y pensamientos que dices al aire, sino que los anclase en tu subconsciente, en tu consciente y en la matriz de la existencia. Es entonces que esos decretos se amplifican de forma no exponencial, sino cuántica. Realizar dichos anclajes para que ganen poder y se manifiesten es lo que llamamos hacer un ritual. Así de sencillo es, ¿lo ves? Nada raro. Ningún sacrificio de animales, ni cosas raras. Solo el poder de la conciencia y de tu conciencia. ¿Y qué cosas de tu vida puedes mejorar con la magia? Todo sin excepción. Puedes mejorar tu salud o utilizarlo para alguna enfermedad que tengas, de la mano de la medicina tradicional siempre. Puedes mejorar tu economía, tu emprendimiento. Puedes hacer un ritual para aceptarte, amarte, desarrollar más confianza en ti. Puedes usarlo para ligar más sin manipular a nadie. Verdaderamente no hay límites de dónde aplicarlo. Durante este seminario de Mayutsu y Kujikiri, y no lo confundan con Kujiin, son dos cosas diferentes, te enseñaré las formas de hacer rituales y magia desde el punto de vista oriental, usando kanjis japoneses y otras técnicas como la forma mística. Entonces, si deseas aprender cómo cambiar tu vida desde la magia, este seminario te va a encantar. Será del 4 al 12 de marzo en Córdoba, España, y también puedes participar online. Nueve días súper intensos. Inscríbete ya y asegúrate tu plaza ya mismo. Ahí te veo.